¡Eso señores! ¿Cómo están? ¡Calientes! Ya, más rato vamos a estar más calientes. ¿Cómo en la siente ya amigos? Este salón es muy pequeño, ya. Así que hoy día voy a ser breve, puntual, y también les voy a transmitir cómo construir el negocio en provincia, porque sé que muchos de nosotros tenemos no sólo el querer abrir provincias, sino la obligación incluso, porque por allá hay personas que necesitan no sólo ganar dinero, sino que necesitan saber de la industria y necesitan que NAO también llegue a sus vidas para poder transformarse, para poder educarse, para poder mejorar en su familia y en sus conocimientos. ¿Sí o sí? ¡Sí! ¡Buenazo! Entonces, mi nombre es Edi Jiménez, yo soy natural de Cusco, nací allá, crecí un rato en Ica y otros años por allá, por la ciudad blanca de Arequipa. Entonces, yo les voy a hablar más que todo de cómo construir el negocio en Arequipa para que ustedes puedan hacer de alguna u otra manera una réplica en el departamento que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Pero antes de ello yo les quiero comentar que nosotros el día de hoy vamos a aprender siempre y cuando tengamos esta ley que es la predisposición a querer aprender. Y la disposición hace un matrimonio con la predisposición, ¿ya? Porque yo veo, digo, me pongo en mente blanco y imagino que no sé nada y empiezo a escuchar a Yair y todo lo que él enseña queda en mi corazón, queda en mi sangre, queda en mi interior, queda en todo. Pero si yo más o menos pusiera una barrera de decir, yo ya sé ya, ya lo he medido, ya no entiendo nada y por eso que cuando es momento de aplaudir, nadie aplaude y no se siente la energía ni el agradecimiento del público. ¿Ya amigos? Así que imaginen que no saben nada y siempre mantengan esa barra de creer saber todo hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo amigos? ¡Sí! ¡Buenazo! Entonces salud, salud. Tome un poquito nomás porque si no me voy a caer rato, estoy yendo al baño. Eso no se vale. Adelante, he tomado, he tomado tres Intelings y aquí hay unos dos Scouts, un poquito más de Stream Passion. ¿Ya? Funciona. ¿Ya? Tengo resultados. Ahí. Tomé el Stream Passion y salió Arcata. ¿Ya? Y salen unos hijos más simpáticos que el papá. ¿Ya? ¡Buenísimo señores! Entonces vamos a arrancar, yo les voy a contar cómo inicié la ciudad de Arequipa. Primero, yo estudié por allá, estuve conocidos y emocionadísimo, como muchos de provincia, uno quiere abrir su tierra. Entonces, tenía unos amigos, pero nadie quiso emprender excepto uno. Entonces, yo iba a Arequipa y de repente quería que él y su equipo vengan a entrenarse, como el día de hoy ustedes han cometido un error, no han traído a la gente. Eso está muy bien, ¿ya? Los felicito. Pues si no, lo contrario, si yo les digo, ¿por qué no han traído a la gente? No funciona así. Yo te quiero recontra felicitar porque no has traído a tus socios, porque no has edificado. Más ratito vamos a hablar de eso. Entonces, mi amigo y su equipo no venían, mi socio no venía, no venía. De repente había un muchacho de otra línea de multinivel, pero del mismo equipo, que venía y se llama Ubaldo Arredondo. Para los que conocen, y no hay de hecho diapositivas por dos factores, pero uno es para que empiecen a prestarle más atención y empiecen a generar creatividad. Ubaldo es casi de este tamaño, sí, bien pequeño es, chiquitito, pero aquí no importa el tamaño, ¿ya? Importa la actitud, importa las ganas de querer hacer este negocio. ¿Y por qué hacer este negocio? En lo personal yo lo hice por libertad. Por libertad, señores. Y yo también estuve como tú ahí atrás, acá adelante, en los costados, ¿ya? Cuando inicié este negocio, esta profesión. Inicié casi sin saber nada tan bien sobre esta industria, pero inicié con ganas, con actitud y por libertad. Yo trabajaba muchas horas y yo quería dormir, ¿ya? Entonces aquí por primera vez escuché que uno podría hacer el negocio de manera seria, de manera comprometida, de manera real, y que en dos, tres años tú podrías dormir hasta la hora que se te dé la gana. Entonces por eso arranqué, conocí a Ubaldo en la ciudad blanca de Arequipa, chiquitito, venía con sus dos, tres amigos, ya, venía, siempre venía a entrenarse. Y sin embargo a mi equipo no venía nadie. Como nosotros estamos enfocados siempre a entregar el corazón, ayudar a las personas, y sea de tu multinivel o no sea de tu multinivel, igual yo ahí entrenaba apasionado, excitado, con orgasmos, con todo. Y así era antes. Ahora he bajado un poco. Entonces, chiquitito, cuando se alegraba, se entusiasmaba, mi líder me abrazaba, un montón de cosas. Entonces, por algunas cosas del destino, llegó un momento para poder trabajar con él, y me hizo sufrir mucho, pero yo, de alguna u otra manera, me había comprometido con su prima. Trajo a su prima, estaba soltero yo, y ya, falla, ya, y papá. Entonces, tenías un producto del Street Fashion, y a las mujeres, ¿verdad que les gustan los ganadores? ¿Sí o sí? Entonces, ya en ese momento yo era ahí el ganador, y me hablaba del Street Fashion a medianoche, la prima, y ya, pam, 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 ya está allá. Con la prima. Y ahí tuvo que arrancar conmigo, hicimos el negocio, y así empezó esta historia de amor con mi huelga redondo. Con la prima. Entonces, pasó lo siguiente, señores. Yo arranqué el negocio en mi segunda etapa, en Arequipa, en una situación económicamente quebrado, porque no sabía hacer empresa, no sabía hacer negocios, por así decirlo, y la SUNAT me canceló todas las deudas. Aquí vamos a aprender muchas cosas. Me canceló las cuentas, no podía coger, y todas mis comisiones se los llevaba a la SUNAT. Entonces, número uno, busqué un fuente de ingreso que me permitiera hacer mis reconsumos, que me permitiera movilizarme para poder construir el negocio de NAO. Y todas las cosas se presentaron de tal manera que yo tenía que sacarle ventaja. Uno de los más duros y fuertes, en ese momento, yo estaba enamorado con la que hoy en día es mi esposa, y se aparece mi suegra por teléfono. Y ella me ayudaba a hacer los reconsumos hace tiempos, porque no había oficina, no había nada, y mi suegra me golpea duro por teléfono. Y dice, usted está usando a mi hija, que usted se ha ido para allá, pam, 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 un montón. En ese momento yo estaba leyendo mi primer millón, espectacular. En ese libro dice que todas las personas que logran su primer millón, o más millones, en algún momento pasan por una etapa donde son humillados. Yo me sentí humillado, dentro de mí dije, uy, están transmitiendo en el Facebook. Por eso, ahora mi suegra me sigue ya, por el Facebook. Yo no puedo hablar ya. Ay, 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 ya me fregué ya. Bueno, con tal que me traiga mal, y entonces eso me tumbaba, o me hacía robar de valor, decía, ¿dónde estaba la oportunidad? Y dije, madre, voy a demostrarle a esa señora en ese tiempo. Voy a decir, ¿con quién está su hija? Entonces eso fue una fuerza para mí, porque quise hacerlo así, y empecé con más rabia a construir el negocio en provincia. Ahora, la parte técnica que a todos nos interesa, a ti, a mí, al costal de tu taraz, yo reuní a los cuatro o cinco personas con las que iba a hacer este negocio. Entonces, anoten ahí, si es que les sirve y quieren abrir provincia, igual me va a quedar grabado ahí en el Facebook. Yo armé una palabra mágica, compromisos, y vamos a gritar esta noche para que quede calado en nuestro corazón. ¿Qué empecé a armar? Compromisos. Agarré a los cuatro o cinco socios y dije, ¿hacemos o no hacemos, señores, el negocio? Y el compromiso va más allá de sentirse obligados, de sentirse hacerlo o no hacerlo, sino que tenemos que encontrar los resultados, tenemos que sujetarnos a ciertas reglas. Estas reglas, para mí, son las réplicas que hizo nuestro presidente Oscar Araya. Llegó, que hoy no conocía a nadie, o muy poquitos, y él empecé una cochera con cuatro personas. Yo estaba empezando con cinco todavía. O sea, había uno de más. ¿Ya? Entonces, ya había analizado qué es lo que más o menos había hecho, cómo empezó de cuatro, luego seis, ocho, diez, quince, y así sucesivamente. Entonces, me quedaba claro que con cinco personas, seis personas o cuatro personas armando este compromiso, yo podía hacer crecer el negocio. ¿Sí o sí? ¡Sí! Entonces, hablamos con los cuatro, con los cinco, con los seis, nos llevó acá. Vamos a hacer esto, esto, esto. Pero lo tenemos que hacer. Empezamos a montar nuestra estructura, y aquí viene también más técnica. Como dijo Yair, no necesitas montar estos espacios todavía. Empezamos en la habitación de un amigo, y empezamos en todos los espacios donde podíamos presentar el negocio. Y una vez a la semana nos reuníamos en esa habitación. Todos se sentaban en la cama, en los banquitos, y éramos seis, siete, ocho, nueve. A la otra semana ya éramos diez, once. Y así, poco a poquito, empezamos a crecer. Y éramos quince, dieciséis. Ahí recién ya rentamos un local chiquito, una sala, una vez cada quince días, una vez al mes. Luego empezamos a crecer más, a crecer más, a crecer más. A veces alquilamos hoteles donde a las diez de la noche ya nos estaban botando ya. Y como los de no son bulliciosos, hacen demasiado bulla, a veces por gusto gritan, si te calientes, frías de mí. ¿No? Porque debemos ser quizás un poco como los asiáticos, sí o sí. Ya, calladito nada más. Ya, ¿cómo están? No digas nada. Voy a ser diamante, voy a ser, no sé, ponte a decir, voy a ser primero zafío, voy a ser rubí, voy a ser esmeralda. Va, va, va. Y voy a ser diamante también, si ese negrito lo puede. ¿Cómo yo no voy a poder decir? Hasta más guapo estoy que él. Eso. ¿Sí o sí? Claro. Entonces. Bueno. Entonces empezamos, empezamos a crecer, empezamos a fortalecer los compromisos. Y empecé también dos años de experiencia. Un poco así, duro. En red de mercadeo, en liderazgo, empezamos a organizarnos. Y como hacíamos bulla, como nos estaba diciendo, nos votaban. Rogábamos a Dios que en algún momento encontramos un espacio donde no nos votaran. Fácil, cuatro mil soles, la gente no tiene plata en provincias, a lo menos mi equipo no tenía. Ya, todos, doscientos, cien soles, vamos a alquilar. Y así encontramos un espacio cerca a la plaza de armas, a dos cuadras, cuadra y media. Un local grande, donde es un espacio casi muerto. Y logramos rentar un espacio para presentar nuestro negocio. Es más o menos este tamaño. Este tamaño. Está el fondo, un pedazo para el almacén. Y así arrancamos el negocio. Armé el local, el salón para presentar y para entrenar. Y un espacio para los productos. Terminos técnicos. Yo sabía que los productos demoraban en provincia. Entonces, gracias a Dios, tú tienes que utilizar todos los recursos que tú tienes y toda la información que hayas adquirido. Porque la mayoría de aquí yo sé que ha estudiado administración. ¿Sí o sí? Sí, yo lo sé. Entonces, de alguna otra manera, tenía que sacar también el jugo a mi carrera. Y dije, ¿yo qué voy a esperar a no que me envíen los productos? Porque esa vaina va a demorar como cinco o seis días. A ver, demoraba un mes. A ver si se acababa el agua, a ver si se acababa el energizante. Ay, papá, una oportunidad. Entonces, compramos volúmenes, nos equipamos para que cuando venga el nuevito, él no sabe nada, cree que la empresa tiene ahí ya su tienda, un montón de cosas. Entonces, nuevito daba su plata y ya le damos los productos del almacén, ya que se lo lleve. Porque entendimos que él tenía que entender que todo era rápido, que todo ya estaba automatizado. Porque si yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Estamos empezando y que tienes que esperar tus dos semanas o un mes para que te llegue el producto, lo rajas. Y dice, ay, ya, o sea, si yo armo mi grupito, mi equipo, también tiene que pasar por lo mismo. En cambio, yo le transmitía otra sensación. ¿Ya? La sensación que él sentía era de que, ay, ya, doy mis platas, recojo mis productos, ahí, ahí, al toque, armo mi equipo, más o menos por ahí va la información. ¿Me dejé entender, amigos? ¿Sí? Ya, yo no sé por qué no están anotando, me preocupan. ¿Ya? Pero bueno, ahí está el Facebook, vamos a aprovechar también. Si algún día quieren aprender a abrir provincias, ahí queda la información, así que préstenme toda la atención, ya no apunten ya. Voy a sacar el jugo. Entonces, amigos, así empezamos, el día de hoy, esa estructura es sostenible. Pero más allá de todo eso, empezamos a armar el compromiso de crecer y de empezar a sacar rangos, de acuerdo a la educación. Durante unos tres meses, cuatro meses, a la gente no le, no le, por así decirlo, no le presionamos a que saque resultado. Primero que se empalme, que es el negocio de la O, que es la información de la industria, cómo puede aprovechar y sacar el jugo al negocio de nuevo remarketing, empalpar un poco más de los productos, y antes odiábamos las ventas. Nadie vende en Arequipa, lo reviento. Y un señor hacía ventas, ventas, decía, señor, tú estás prostituyendo el negocio de Nao, el negocio de Nao no es ventas, decíamos. Seguía vendiendo un día, pues yo lo agarramos. Ay, 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 esto es algo criminal, que por favor, las personas que vienen por primera vez, si por primera vez me escuchan, yo tengo algunos defectos, uno de ellos es que suelo ser lisuriento, me van a disculpar. El otro gran defecto también es que yo soy directo, y te cuento lo que me pasó, lo que hice, ya, no es, no aplica para otras ciudades. Pero en Arequipa les gusta a la gente los retos, les gustan las metas, y así hemos trabajado. Entonces, al señor decía, venga, lo agarramos un día, ya utilizamos el cuatro, los que han trabajado en proyectos o en construcción, saben que es esa vaina. Y los que han estudiado historia, es como que tú pajamado, lo agarramos así, y le reventamos a correazos, ya, porque no hace caso. Entonces, ya, así empezamos, no queríamos hacer nada de ventas, no entendíamos todavía muy bien cuál es el balance o el punto de equilibrio de hacer el negocio de redes de mercadeo, y hasta que hoy en día hemos entendido que uno sí o sí debe tener clientes, ¿sí o sí? ¿Por qué? Porque la matemática nos dice que no todo el mundo va a emprender tu negocio, pero todo el mundo tiene boca para consumir lo que tenemos, ¿sí o sí? Hay algo espectacular que el día de hoy venimos entendiendo. Nosotros hacemos un tremendo favor al promover que la gente consuma agua alcalina. Y no es un pecado, sino es una bendición, porque cuando tú le hablas del agua alcalina, estás diciéndole en otras palabras, entiende que tú puedes mejorar tu salud, y entiende que esto incluso del tema del agua alcalina tiene historia, tiene respaldo científico, y respaldo de muchos médicos. Entonces, a raíz de eso, yo sé que mi hermano, por ejemplo, no va a arrancar el negocio, pero yo le obligo a que me consuma el agua. Mis sobrinos que están en la Federación de Deportes, yo les voy de frente ya, 30 paquetes acá, 20 paquetes acá, 10 paquetes acá. De premio, dos brain bars, dos cajas de brain bars, así. O sea, eso es entender el negocio de en agua. Entender que no todo el mundo va a entrar al negocio, sí o sí, no todo el mundo es como Edi Jiménez, no todo el mundo es como ustedes, que tienen esas ganas de entender que hay un proyecto de libertad que se llama NAO, y que NAO te permite montar sistemas de distribución, y de la compra que haga ese sistema, a ti te pagan comisiones, y que tú puedes estar ahí con tu hijo, a las 9, 10, 11 de la mañana, yo me desnudo de acá para arriba, le agarro a mi hijito, todo desnudo, lo baño, le paso el jaboncito, ¿qué papá a esa hora puede estar bañando a su hijo? Pero todo eso por libertad. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Ya, yo estoy dispuesta a todo, y disfruto de sus bendiciones también. Pero, el negocio de NAO, en Arequipa, empezamos a desarrollarlo de esa manera. Luego, también, empezamos a correr por esas metas, como ya había pasado un proceso, de darle chuchú, de darle cariñito, ya, todos por metas. Y eso tendría que pasar también aquí en NAO, en Lima. Uno, el día de hoy, no está arredentando el salón. ¿Por qué? Porque hay dos principios que hemos violado. Y algunos de ellos se han cumplido. Pero, lo primero, que en Arequipa tenemos varias reglas de oro, una de las primeras reglas de oro, es que, anótenlo ahí, les va a servir un montón, si quieren lograr, si quieren llegar mínimo a Diamante, porque de ahí ustedes deciden, si se quedan ahí o no. Pero, para llegar a Diamante, para mí, por ejemplo, es entender, que yo debía convertirme, en un, en, en el mejor promotor, de eventos. ¿Saben qué significa convertirse en el mejor promotor de eventos? ¿Saben el impacto que puede hacer eso en su vida, en sus negocios? ¿Por qué no viene la gente? ¿Por qué no crece tu equipo? ¿Por qué no eres un promotor de eventos, esperas que Eddie no va a postear, ¿no? Que hoy día tenemos un entrenamiento sagrado. ¿Sabes quiénes han posteado? Y no solamente se trata, de lanzar el flyer. Tienes que decir, ¿qué es lo que a ti te hace sentido, para que tus socios vengan aquí? Y eso, es una decisión que hemos tomado en el equipo. No todo el mundo lo va a hacer, pero los que lo hacen, llegan a los rangos que quieran. Ser el mejor. ¿Sabes qué significa, ser el mejor promotor? Tienes que pelear, para llegar a ser el mejor promotor, de los eventos. Porque aquí, vamos a trabajar para ti, los que más estamos generando en Now, trabajar para tu equipo, para que lo traes. Pero si no traes a nadie, vienes oído, este espacio, que podría ser de mayor beneficencia, para tus nuevos socios, para tu grupo, para tu equipo, no los trajiste. ¿Por qué no los trajiste? Es porque no tomaste la decisión, de ser el mejor promotor de eventos. Y así hemos tomado en la equipa. Promovemos tanto, que estamos jodiendo a las 8 de la mañana, estamos llamando a los socios. ¿Dónde estás ya mi hermano? Te levantaste, ya, estás tomando desayuno, ya. ¿Dónde ya estás? Ya, ahí nos vemos, ya. Y de ahí toditos, traemos, al entrenamiento. Y eso no lo hemos hecho el día de hoy, porque esta sala debería estar reventando. ¿Sí o sí? ¡Sí! ¡Ya! Yo no sé cómo te lleves con tu diamante, con tu esmeralda, con tu rubí, pero este día, que quede marcado, y si tú te quieres convertir en los mejores, tienes que convertirte, en el mejor promotor de eventos. Número 2, tú, así igual que yo, nunca faltarte a ningún evento. Esas dos reglas. Son, grandes, reglas, que no, ejercemos, en Alequipa. Y el que no viene, tanto tiempo estamos, ganamos su confianza, no viene al evento, ¡ay papá! Lo agarramos a 4. Desgraciado, tiramos y, está con el arma, y el que no da bien, si da despacito, a él lo agarramos, para enseñarle cómo se da. Así entienden, si a nosotros nos han obligado para ir al colegio, ¿sí o sí? Yo me escapaba a veces del colegio, ¿para qué? Se rompía maderas en mi cuerpo. Para mi libertad, ¿por qué no me voy a obligar a hacer eso? ¿Sí o sí? ¡Sí! Entonces, dénse un fuerte aplauso por estar el día de hoy acá. Buena, 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 excelente, excelente. Entonces, es así, amigos, que el compromiso se ha ido más allá de lo normal, y reventamos muchas, muchas chachas allá en Arequipa. Paso número 3 o 4, después de armar el compromiso, después de llegar por las metas, es luego seguir estirándonos por más resultados. Resultados quizás también incluso en la presentación de cada ser humano. Antes venían con zapatillas, y así va a pasar si quieren abrir provincias, y acá en Lima nomás vienen con polo, con arete, no utilizan gel, se descuidan del cabello, vienen ojerosos. ojerosos. ¿Qué crees que va a pasar en provincia? ¿Ah? Y lo peor todavía, vienen con mala actitud, sin energía. Regla, dormir todos los sábados temprano, obligado, temprano, para recargar, y venir el día domingo a tu entrenamiento religioso, así le llamamos, religioso. ¿Qué significa? Sagrado papá. ¡Nada que me voy a jugar! A veces que se van a jugar, lo agarramos también. ¡Fum! ¡Chicote! Porque estamos construyendo un negocio llamado libertad. Salud país para todos los detractores. No me importa, hoy en día tengo tanto autoestima que no... Ya, así. Antes me sentía mal. ¡Ay, me están motivando! ¡Así es! Entonces, salud para todos que acá también están con mala actitud, ¡Los felicito! ¿Ya? ¡Los recontro felicito! Me avisan con los tiempos, me avisan con los tiempos, ¿ya? Me avisan nomás. Ya, yo voy a seguir hablando. Además, todo este escenario me pertenece. ¿Por qué? Porque no todos los días o todos los domingos está Eddy Jiménez. ¿Sí o sí? ¡Excelente! Entonces, vamos por más. Entonces, empezamos a sacar resultados empezamos cada vez ser más estrictos con ellos y luego viene la siguiente fase que es obligar señores a que los de provincia vengan a Lima a entrenarse. Y si hay que ir a Ecuador, también voy a obligarles a que vayan a Ecuador. Por libertad, donde sea, se va. ¡Excelente! Entonces, yo también. Igual arranqué este bendito negocio de Ancón, luego me trasladaron a Ventanilla a Pachacútec, yo tenía que venir. Por eso es bueno que la vida te golpee para poder tomar decisiones grandes y comprar tu libertad al precio que sea. Hoy en día, digo, no importa si hacen el negocio de NAO. Hagan cualquier negocio, pero luchan para comprar su libertad. La libertad de ser un padre completo, la libertad de, si tu esposa trabaja, comprar su libertad de ella. ¿Sí o sí? ¡Sí! Entonces, obligar a la gente a venir a todos los entrenamientos de mayor peso. Obligar a la gente a venir a todos los talleres de crecimiento para ellos. Entonces, hoy en día, ahorita estamos en la fase de que nos hemos dado el chance hasta fines o el último día de junio y el primero de agosto todos tienen que venir guapos con camisa, con gel, bien cortado el pelo. Y hemos dicho ya, ya no podemos más. Si nuestro presidente ha ido y ha hablado dos, tres horas sobre este tema de luz y ellos siguen lo mismo. Yo voy, ¿para qué voy a hablar? Mejor no hay metas, eso es lo que funciona mejor. Ya, el primero de agosto nadie viene con zapatillas ni con polos. Pobre de él o de ella que me ven así porque para algunos eventos las mujeres vienen guapísimas, ay, ay, ay. Una que otra, definitivamente. Que quede claro. Y otros días vienen como la chibutrufia. Entonces, es que yo ya me cansé y le digo, ya, una fecha. Ay, 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 estoy esperando el primero de agosto. Voy a reventar chachas, ya sea de varones y de mujeres. Sí, porque tú no eres así. Hay días que estás así como una hermosa flor y hay otros días que estás así. Tú, yo quiero y todos queremos que seas así. Entonces, amigos, les he compartido un poco del proceso y de cómo está ahorita el negocio en Arequipa. Ya hay oficina, estamos trabajando en eso, reventamos, aunque la oficina estoy ahí muy molesto porque han puesto lejos de la ciudad, pero bueno, ¿qué haces? No, es una oportunidad, todos los problemas yo le encuentro una oportunidad porque nuestra oficina de equipo sigue en la plaza, entonces le hemos dado cobertura a todo Arequipa. todos estamos locazos, estamos fumados allá y como un último de los pasos basado en fumaderías, todo el mundo está obligado a tener una obsesión con la información, con la educación, todos duermen con la magia de pensar en grande. Todos, yo a veces voy a dormir con ellos, estoy ahí. Todos a leerse porque mientras el líder se instruye más, sabe más, el equipo y la organización crece o no crece. Provincia, tiene que pasar lo mismo. No nos engañemos, si tú no te lees un libro, no te obsesiones en escuchar audios, no te, no sé, o sea, no te vuelves loco ni siquiera exagerando en un punto de ser más empedernido con la información, este negocio no te va a funcionar. Todo el mundo, como dicen, todo el mundo quiere resultados, quiere éxito, quiere triunfo, quiere libertad, pero tú, en tu análisis personal, basado en una noche de soledad, fíjate cuánto quieres hacer el negocio de now, cuánto quieres tu libertad. Y que nunca más se repite esta vaina de que no están promoviendo los eventos, güey. ¿Cómo van a invitarme allá atrás ahí a asientos? Arriba, dos gatos. ¿Qué es eso? Están violando esas dos leyes. O bueno, uno más que todo, lo están promoviendo. El otro, ustedes están acá, pero no basta. ¿Sí o sí, señores? Un gusto estar con ustedes. Gracias.